En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión, mis cuitos de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, a esa extraña nación, pues no quise el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, tierra de mi amor, adiós, adiós. Mi Dios en el mar, mi reina de la palma, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, mi destino burló, mi derribe nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejada de ti, Puerto Rico del alma. Y no quiero morir, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina de la palma, me voy. Y no me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. ¡Gracias! Amén.